La alegría espontánea que el baile y la música producen en los hombres protagoniza esta deliciosa tabla pintada por Rubens en los últimos años de su vida hacia 1630-1635. Aparentemente los protagonistas son campesinos que danzan al son de la flauta que toca uno de ellos encaramado en las ramas de un frondoso árbol. Sin el pretexto de una fiesta o una celebración, hombres y mujeres disfrutan con un desenfrenado baile en medio de un paisaje idílico. Sin embargo, Rubens no representó estrictamente un asunto popular, ya que se sirvió de diversas tradiciones de origen clásico para escenificar el gozo de la vida. Así, las ropas de los hombres del primer término ofrecen detalles que evocan algunos personajes mitológicos, como las coronas de pámpanos o las pieles. Incluso el joven de la derecha viste una piel de leopardo como la que utilizaba Baco, el dios del vino de los antiguos romanos. El optimismo, el deseo y el juego en medio de una campiña recuerdan a su vez las visiones literarias de la naturaleza como un lugar ideal para la vida, las llamadas pastorales. Rubens situó la escena en un entorno fértil y bello, inspirado claramente en el paisaje italiano, inundado de una luz viva que parece reflejar el espíritu optimista de los anónimos protagonistas del cuadro. Dentro de un sentimiento completamente barroco y dinámico, la danza discurre agitada y sinuosa, provocando encuentros y desencuentros entre los participantes. Sus miradas y gestos se entrecruzan agitados, palpitantes, intentando seguir la acelerada melodía. Mientras unos pierden la mano de sus compañeros, otros intentan robar un beso a su compañera más cercana, como si Rubens hubiera acertado a concentrar en la superficie del cuadro, un momento de la felicidad humana.